Buenas tardes, feliz sábado. Yo espero que estos dos preciosos signos que se han presentado para alabar y glorificar en nombre de Dios y en el EIT de nosotros, interpretado por el hermano Netaní López y también por nuestra hermana Tita, que hayan preparado la atmósfera para nosotros recibir el mensaje de Dios en esta mañana. Y el mensaje de Dios hoy viene de parte de un hombre de Dios, un hermano que durante muchos años ha consagrado su vida al ministerio de servirle a Dios a través de la predicación. Y es nuestro hermano Rafael Ramírez. Hermano Ramírez, esta iglesia que está aquí es suya. Estos hermanos que están aquí están deseosos de escuchar su palabra o la palabra de Dios a través de usted. Y nosotros estamos dispuestos a seguir acelerando. Viendo lo que verdaderamente el Espíritu Santo puede hacer con los hombres cuando se dejan usar. El tiempo es suyo. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Amén. Amén. Ya se han dicho, yo me gusta quitarle esto un poco. Ah, van a ser las dos y media, así es que yo predico un poquito largo. Al que quiera ir, no me voy a ofender nada por el estilo, pero es un tema muy importante. Es la segunda vez que lo predico y a mí no me gusta. Yo tengo más de 20 años predicando, más de 30 años estudiando la palabra de Dios. Y no me gusta repetir sermones. Entonces, doy seminario, tengo ya la iglesia de Elizabeth 10 años, todos los sábados dando clases bíblicas, dos horas cada sábado. Pero creo que, al menos a mí, yo cuando hago una predicación, yo lo hago para mí. Yo estudio la Biblia para mí, para yo aprender y ser mejor. Señor, si alguien entonces me invita a predicar, entonces yo voy y digo lo que el Señor ya me ha enseñado. Pero yo no hay que, ah, voy para la iglesia a predicar, déjame hacer esta predicación. Y este tema, este acerca del perdón, al menos a mí me tocó bastante. Estaba leyendo el año pasado el libro de La Verdad acerca de los Sánchez, acerca de Elena de Juárez. ¿Alguien me ha leído ese libro? Y me encontré con muchas cosas. A veces uno lee las cosas y uno como que no profundiza. Yo desde que tengo uso de razón, yo voy a cumplir 50 años, estoy estudiando. Mi hobby favorito es leer. Pero me he dado cuenta a través de los años, a través del estudio, a través de la lectura, de que no importa cuántos sermones usted escuche, cuántos libros usted lea, si usted no medita, si usted no reflexiona en lo que usted aprende, de nada vale. Así que en esta mañana, si nosotros no reflexionamos en lo que vamos a hablar, lo que vamos a aprender, de nada vale que ya hemos venido aquí. Hemos venido aquí a perder el tiempo, si no reflexionamos, si no meditamos en lo que nosotros, Dios no tiene para nosotros esta mañana. Dice Elena de Juárez, y deseo a todas las gentes, que si solamente pasáramos 15 minutos al día, reflexionando en lo que Jesús ha hecho por nosotros, seremos mejores cristianos. Vamos a poner aquí una cosa, acércale a la de Juárez. No sé cómo se está, mirá esto, vamos a ver aquí, ahí, no sé. La tecnología. Pero puedo pasarlo, déjame ver. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Ok. A mí me da miedo parar juntos en la frente, así que yo puedo pasarlo por aquí, ahí ustedes ven. Vamos a leer, dice que hubo una guerra en el cielo. Dice, hubo con quien entre los ángeles, Lucifer y los que con él simpatizaban, se esforzaban por reformar el gobierno de Dios. Y ahí al final, dice, se rebelaron contra la autoridad de Dios. Según los testimonios excelentes, la página 16. los ángeles lloraron. Y a veces yo me preguntaba, pero ¿por qué los ángeles tienen que llorar? Y fíjense que cuando Lucifer empieza su guerra en el cielo, empieza a rebelarse contra Dios, había ocurrido algo que nunca había pasado. Déjame hacer otra pregunta. Lucifer, por ejemplo, va y habla con Gabriel, y le dice a Gabriel, mira, yo creo que nosotros debemos reformar el gobierno de Dios. Yo creo, por ejemplo, que Dios a nosotros nos está coartando la libertad. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que Gabriel le creyó a Lucifer, ¿sí o no? No. Pues mire, estás equivocado. Porque Gabriel sí le creyó a Lucifer. Sí le creyó. Y por algo muy sencillo, ¿sabe por qué? Porque en el cielo, a través de miles de millones de años, a lo mejor millones de años, no se conocía la mentira. La mentira. En el cielo, todo lo que se hablaba era qué? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, que cuando Lucifer trajo algo contrario a lo de Dios, por eso es que hubo conmoción en el cielo. Por eso es que le dice el himno de Juárez, que los ángeles lloraron, no sabían qué hacer. Hubo un caos en el cielo. Y yo decía, cuando leía eso, en el libro de la historia de la redención, patriarcas y profetas, y dice, pero ¿cómo es posible que haya conmoción en el cielo? Ángeles superiores a nosotros, superinteligentes. Y es porque nunca se había introducido la mentira. O sea, todo lo que se había hablado por millones de años, hasta ese momento, había sido verdad. Y Satanás lo que trajo fue un caos en el cielo. Y se reveló contra Dios. Y dice, los ángeles lloraron, anhelosamente procuraron disuadir a Lucifer de su malvado propósito, e inducirle a rendirse su visión a su creador, pues todo había sido hasta entonces, paz y qué, y armonía. ¿Qué consecuencias iba a traer aquella discordante y rebelde voz? ¿Había pecado Lucifer en el cielo? Claro que sí. Sigue diciendo, Lucifer no quiso qué? Escucharlos. Sí. Lucifer no quiso escucharlos y se apartó de ellos. No, otra vez, ok, ya déjalo decir, está bien. Y se apartó de ellos, culpando de servilismo. Los ángeles fieles se acombraron al observar que Lucifer lograba éxito en sus esfuerzos para excitar la rebelión. Porque mientras más Lucifer iba a hablar con otros ángeles, más los ángeles que hacían, creían. Y dice, cuando Lucifer vio que prosperaban sus ofrecimientos, se le insombró de poder seducir ¿a quiénes? ¿a cuántos? A todos los ángeles y volarse al mismo Dios, de suerte que todas las huestas del Echadón decieran sus mandatos y acatacen qué? Y acatacen su autoridad. Muchos de los que simpatizaban con Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y ¿qué dice ahí? Y arrepentirse. Y arrepentirse. ¿Pero qué usted tiene que hacer para arrepentirse? ¿Usted tiene que arreglar con usted a qué? A pecado. Pero no solamente que ha pecado. Hay otra cosa que hay que hacer para uno arrepentirse. ¿Qué debe de estar disponible para el arrepentimiento? ¿No? ¿Qué para usted poder arrepentirse, para yo poder arrepentirme, debe de estar algo dispuesto para mí? ¿Qué? El perdón. O sea, fíjense, el pecado no empezó en la tierra. El pecado no empezó cuando Adán y Eva comieron el fruto. El pecado empezó ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿dónde empezó también el perdón? En el cielo. ¿Dónde también empezó la gana?